Hola, buen día. Bueno, feliz porque me toca participar en nuestra fiesta máxima de Mendoza, nuestra Vendimia 2018. Y este ha sido el vestido elegido por la gente de cultura para que nuestras 18 candidatas representen la fiesta central. El vestido está hecho con tafeta de cera natural y armé una camiseta llena de destellos en azules que representan la constelación de vinos. Así que dije, bueno, azul noche es el color de nuestra fiesta y así va a ser, llena de destellos y de luces que espero que a todas las reinas y a todos los que participan de esta fiesta les guste. Así que bueno, nada, feliz. Y acá ya tengo todo cortado, preparado, así que manos a la obra con mis chicas. Y nada, feliz, feliz. No tengo otra cosa para decir. ¡Feliz Vendimia!